La sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del día 9 de agosto del 2024. Comienza con la siguiente orden del día. Primero, acuerdo si procede sobre la aprobación del acta de la sesión del 26 de junio de 2024. ¿Algún grupo tiene algo que alegar a este acta? ¿Se entiende entonces aprobada por unanimidad el acta? Me preocupa mucho, señor secretario, que las actas no las… no las nadie… A ver si es que estamos haciendo algo mal. ¿Se entiende entonces aprobada por unanimidad? Segundo, acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la ordenanza reguladora del sistema de ingreso en las plazas municipales en la residencia de mayores de noblejas. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, don José Antonio López-Gosrabos. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Como continuación a lo que viene siendo un proceso de configuración del esquema de funcionamiento y de apoyo municipal al servicio que se presta en la residencia y centro de día municipal de noblejas, era un compromiso del equipo de gobierno el traer a pleno una propuesta de ordenanza reguladora para el sistema de ingreso de las plazas denominadas municipales, o mejor dicho, de aquellas que el ayuntamiento se reserva en virtud del convenio de colaboración que este mismo pleno aprobó meses atrás. Por lo tanto, la ordenanza que traemos esta tarde tiene por objeto regular el procedimiento para la tramitación de las solicitudes y adjudicación de plazas municipales en la residencia de noblejas. Para acceder a esa plaza municipal, en el centro se requerirá la condición de usuario y el cumplimiento de los siguientes requisitos. Personas mayores que hayan obtenido el reconocimiento de la situación de dependencia y tengan derecho a ser atendidas en un centro o servicio especializado, según lo establecido en el SAAD. También mujeres mayores de 60 años víctimas de violencia de género, se garantiza el acceso preferente a las plazas en la residencia en virtud de lo establecido en el 26.2 de la ley 12.010 de 18 de noviembre de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. Y personas mayores que, sin tener reconocida oficialmente una situación de dependencia, se encuentren en circunstancias de carácter personal o social que precisen atención en un centro o servicio especializado. Así mismo, se deberán cumplir los siguientes requisitos. Ser mayor de 60 años, poseer residencia efectiva y empadronamiento en el municipio de noblejas, desde al menos los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o quienes residiendo en otro municipio acrediten arraigo con la localidad, personal y o familiar. Estar incluido en la lista de reserva, a la que se refiere, artículos siguientes, en la presente ordenanza. No padecer enfermedad infectocontagiosa ni trastorno de la conducta que pueda perturbar gravemente la convivencia en el centro. Un aspecto esencial de nuestra experiencia con lo que fue el proceso de incautación del edificio en tiempos de pandemia. Y en caso de incapacidad o presunto incapacidad del solicitante deberá juntarse, además, la oportuna autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. La ordenanza, la propuesta que traemos, hace una especial regulación también de los acompañantes y es que cuando el cónyuge o persona con relación análoga de convivencia reúna los requisitos generales de ingreso, podrá presentar solicitud propia con la indicación, en su caso, de que desea ingresar, lógicamente, con el primer solicitante, justificando los motivos por lo que se desea que su solicitud vaya ligada a la otra persona. De esa manera garantizamos que el vínculo de convivencia se mantenga también dentro de la propia residencia. Y en cuanto al sistema de valoración, lista de reserva, causas de exclusión, el propio contenido de la ordenanza deja bien claro que los servicios sociales, a partir de ahora, tendrán un trabajo importante e ingente para acreditar todas estas cuestiones y para poder seguir nutriendo el edificio y el servicio de las mayores plazas posibles. Nos reservamos, lógicamente, como no puede ser de otra manera, en el artículo 12, la posibilidad de incluir por urgencia social a usuarios que necesiten, lógicamente, de la prestación y que, por su carencia de medios económicos socialmente acreditadas, requieran de un apoyo municipal extraordinario. Como digo, es la continuación a un proceso de construcción, de configuración de lo que es el apoyo municipal a la puesta en marcha de la residencia y que trae causa de lo estipulado en el convenio de colaboración que aprobó este pleno, concretamente en la estipulación quinta número 2, donde se decía bien claro que se pondría a disposición del Ayuntamiento de Noblejas hasta 20 plazas residenciales para desarrollar un programa de atención residencial en colaboración con la asociación. Y, por lo tanto, esta es la ordenanza que viene a dar cumplimiento a partir de ahora de lo estipulado en el convenio. Y, como consecuencia de eso, la aportación del Ayuntamiento vendrá reflejada también en el mantenimiento y en el cubrir estas plazas municipales. Actualmente, existen 15 residentes y nuestra intención es que, con la puesta en marcha de esta ordenanza, conseguir, lógicamente, doblar la presencia actual de usuarios. Tengo que añadir, porque la casualidad ha querido que coincida en esta semana, que este esquema de configuración de apoyo al servicio solo adolece de una falta, de una pata, por así decirlo vulgarmente, que no se está cumpliendo y que nosotros aspiramos a que sea reconocida y a obtener. Y es el reconocimiento de las plazas públicas por parte de la Administración autonómica. Tengo que decir que el Ayuntamiento de Noblejas solicitó hasta 20 plazas públicas en justa equiparación con lo que vienen siendo otros centros residenciales. Y, bueno, pues quiero informar a este Pleno que la contestación inicial provisional de la Junta de Comunidades ha sido asignar provisionalmente dos. Lo digo porque, a pesar de que, bueno, lo digo porque vamos a recurrir, de hecho, se ha recurrido, vamos a solicitar, vamos a incidir, lógicamente, en que se sigan todas las plazas. Pero quiero dejar bien claro, una vez más, que si el servicio sale adelante, lo es, lo ha sido y será, por el apoyo sin fisuras de esta Administración y de su Gobierno. Porque ayudas, lo que se dice ayudas, muy poquitas. No sabemos si es que esto también es culpa de Pedro Sánchez o de quién será, pero el caso es que de una petición inicial de hasta 20 plazas públicas que resuelvan provisionalmente dos, pues no deja de ser cuanto menos llamativo en lo que es un proceso de dificultad añadida en cuanto a la apertura del centro y la puesta en marcha del servicio. Creo que todos somos conscientes de que hay que estar a la altura de las circunstancias. Es un proyecto vertebrador de lo que es la política social del Ayuntamiento. El concejal del ramo podrá apostillar si así lo considera algunas o todas mis reflexiones. Y vamos a seguir peleando para que este centro tenga la misma consideración que tienen todos y cada uno de los que, siendo de otras titularidades, gozan de un apoyo de la Administración autonómica de acuerdo a lo que son el ejercicio de sus competencias. Tampoco estamos pidiendo ningún privilegio. Simplemente un trato igualitario. Por lo tanto, de acuerdo con el procedimiento, el Grupo Socialista, el Gobierno, viene a prestar el apoyo, el voto favorable a la aprobación provisional de este texto que traemos al Pleno y que, como digo, constituye un paso más en el proceso de construcción del apoyo municipal a la prestación del servicio de la Residencia y Centro de Día de Noblejas. Muchísimas gracias. El portavoz de su instituto, don Leandro Calderón Ortega. Me parece bien que tengamos que ordenar lo que es la normativa de la residencia para las plazas que hay, aunque por poner un pero y no me gusta, lo que no entiendo es por qué para personas que lleven dos años empadronados en Noblejas. Esto limita que a personas que dentro de 10-15 años le haga falta la residencia las tengan las plazas ocupadas. Entiendo que solo tengamos dos plazas asignadas, cosa que entiendo. Hemos regalado un edificio, se ha hecho una residencia privada. Es normal que nos digan que solo tenemos dos plazas asignadas, porque les vuelvo a recordar que hemos regalado el edificio, que no está concertado ni lo llevamos nosotros. Es una residencia privada. Me alegro de que sigan postulándose en exigir esas 20 plazas que nos van a hacer falta a futuro. Igual que a Mechirría también, que es por lo que no estoy de acuerdo, de que gente arraigada a la localidad que no estén viviendo aquí o gente que lleve dos años empadronada pueda traer a un familiar, pueda traer a… Vamos a ver. Esto es una residencia que ha salido del dinero de los noblejanos y hay que mirar por los noblejanos. Por eso les pido que reformemos la ordenanza y pongamos que en vez de dos años, por lo menos sean 15 años. De 10 a 15 años, si empecemos por ahí. Para que esas personas que van a llegar a la edad dentro de 10 o 15 años tengan una plaza antes que otras, que no lleven en este pueblo tanto tiempo. Que son los que han pagado la residencia, que hemos regalado. Por eso nuestro voto, en principio, hasta que no se cambie eso, va a ser en contra. Nada más que añadir, de momento. En principio no. Gracias. Tiene la palabra por el grupo VOS, don José Pedro García Calderón. Buenas tardes a todos. Secundo las palabras de don Leandro. Si bien es cierto que también tenemos alguna consideración respecto de la ordenanza que hoy se presenta a pleno. En primer lugar, me gustaría consultar si la propia asociación ha solicitado plazas conveniadas, que serían de titularidad de la propia asociación adicional al servicio de plazas públicas que pone el Ayuntamiento de Noblejas. Y sí que es cierto que me gustaría consultar a Jesús, al concejal de servicios sociales. Jesús, buenas tardes. El hecho o el motivo de que los requisitos sean mayores de 60 años, no sé si sería preferible a partir de 65 años o las residencias, el servicio de residencias está estipulado para a partir de 65 años. Si los convenios de valoración se contempla la presencia de personal sanitario, si bien la resolución, pues la competencia la delega la alcaldía a la Junta de Gobierno. Y, por último, el régimen económico. Andamos un poco sin información de cómo va a ser. No hay ningún límite. En el artículo 13, régimen económico, dice, serán los servicios sociales municipales, previo informe de los técnicos de administración del Ayuntamiento de Noblejas, los que propondrán en su informe el porcentaje a abonar en función de sus circunstancias sociales. No sé cómo afectará económicamente a la administración y qué límites o qué referencias tenemos ahí. No sé si Jesús, por favor. Está usted equivocando, don José Pedro García Calderón. El Partido Socialista tiene un portavoz. ¿Qué se le va a contestar? Tiene la palabra don Ángel Antonio Luengo Roboso. Muchísimas gracias, alcalde. Lejos quedan las palabras cuando vinimos a este pleno a conjurarnos todos a que había que hacer un esfuerzo y abrir la residencia y apoyarlo. Sí. Lejos quedan a tenor de lo que son las manifestaciones y el sentido, no solo hoy, sino en los acuerdos que, como digo, hemos traído a pleno precedente en relación con el tema de la residencia. Primero, me gustaría contestar al portavoz sustituto del Grupo Popular, diciéndole, en primer lugar, que creo, creo honestamente, que usted está interpretando el sentido del requisito precisamente en el sentido contrario al que pretende el equipo de gobierno, porque nosotros lo que venimos a decir es que tiene que tener al menos dos años anteriores como mínimo. De lo que se trata de evitar es que personas que con una residencia menor de tiempo en noblejas accedan a la condición de empadronamiento puedan tener un derecho de preferencia, porque además la preferencia no la determina el requisito del padrón, la determina las condiciones de valoración, que es lo que va a hacer el equipo de servicios sociales. Entonces, me parece que usted lo está interpretando justamente al revés. Y, si no, ¿por qué iba a poner el ayuntamiento de noblejas, el gobierno, la coletilla o aquellas otras que, residiendo en otro municipio, acrediten a raigo con la localidad? Es decir, lo que se ha venido a denominar los tradicionales hijos e hijas del pueblo que, por otras circunstancias, tuvieron que salir a vivir. Es que es precisamente justo lo contrario. Creo, honestamente, que si ese es el motivo, no está usted en lo acertado. No es así. Es justamente al contrario de lo que tratamos de justificar. Es decir, ya que, efectivamente, el edificio es de noblejas, del ayuntamiento de noblejas, de titularidad, y que, efectivamente, coincido con usted, que nadie nos regaló nada. Lo pagó el pueblo de noblejas. Lo pagó el pueblo de noblejas, además, con lo que fue el producto de la venta de los terrenos del parque tecnológico lineal, igual que toda esta casa consistorial, que, por cierto, su grupo, entonces, independientes por noblejas, impugnó y trató de judicializar aquella operación porque todo el mundo sabía que era un exceso económico que iba a beneficiar al pueblo. Lo cual no deja de tener cierta lógica que usted hoy manifieste eso. No deja de tener cierta lógica. Y una cuestión, al menos, de aclaración. Por si a la hora de adoptar ciertos acuerdos en este pleno no ha quedado claro. Que yo sepa, y lo he consultado mientras usted hablaba, la residencia sigue siendo titularidad del ayuntamiento y pueblo de noblejas. Así consta en el patrimonio, en el inventario de bienes de este ayuntamiento. Así consta en el registro de la propiedad. Y lo que nosotros hemos conveniado con esa institución es la gestión. No es, por tanto, una residencia privada. Pero, es más, es que hasta las residencias privadas y de gestión privada tienen, actualmente, un número de plazas concertadas con la Junta muy superior a lo que nosotros hemos solicitado y se nos ha concedido. El concejal, con doña Gema y una compañera de servicios sociales, visitaron en esta semana, porque así se lo pedí yo, la residencia municipal de gestión privada del ayuntamiento de Orgaz. Y tienen 25 plazas concertadas. Exactamente igual, igual que la misma configuración de propiedad y de gestión que la del ayuntamiento no lejas. Pero es que me consta que la de la que hay en Ocaña, que esa sí que es privada 100%, porque es de titularidad privada de una empresa y de gestión privada, también tiene número de plazas concertadas. Bien, es cierto que porque viene desarrollando un ejercicio de gestión bastante anterior en el tiempo. Por lo tanto, lo siento, si alguien se siente especialmente orgulloso de la titularidad municipal del edificio de la residencia, es precisamente el equipo de gobierno o el partido que sustenta el equipo de gobierno, que es el mismo que la construyo. El mismo, con muy poquitas ayudas también, poquísimas y con muchas dificultades. Entre ellas, un montón de demandas judiciales, algunas de ellas del grupo por el que usted se presentaba entonces, independientes por noblejas, y que afortunadamente corrieron la misma suerte que los resultados en las elecciones municipales. No, para nada es cierto. Y lo que trata el ayuntamiento es de dar prioridad precisamente a los vecinos y vecinas de noblejas. Y sí, señor concejal, portavoz unigénito de Vox, como portavoz está en mi facultad, lógicamente, el delegar el sentido de la representación en el concejal, porque, como habrá visto usted, al igual que en otras ocasiones, las firmas conjuntas de las propuestas las hace el cada concejalía de Hacienda y de Servicios Sociales. Entre otras cosas, porque el cuerpo de la información social nace de esa área y el encargado de darle forma es el que suscribe la propuesta y que la abra en este momento. Y sí, con permiso de la presidencia, no tengo ningún inconveniente en que el concejal de Bienestar Social, de Igualdad y Políticas para Mayores, porque también es concejal de Igualdad, pueda apostillar o pueda resolver cuantas dudas esté en disposición de aclararle a usted a colación de las manifestaciones. Alcalde. En la palabra, don Jesús Hernández. Buenas tardes. Con respecto al tema de lo de las edades, es cierto que todas las residencias es a partir de 65 años, pero nosotros nos vimos en la necesidad de personas que conocíamos ya dentro del municipio que rondaba en las edades entre los 60 y los 65 años y que tenían dificultades a la hora de poder acceder a la residencia. Entonces entendimos que a partir de los 60 años estaría bien. Son los mínimos, es cierto, pero teníamos que darle una solución a estas personas que demandaban, que estaban interesados en entrar en la residencia y mirando la orden y el decreto, no hay ningún problema que puedan entrar a partir de los 60 años. Con respecto al tema de los recursos económicos, lógicamente sí que se haga un estudio, yo no sé si usted sabe que las residencias se quedan con el 75% de la pensión de las personas usuarias y un 25% se quedan para ellos. Entonces nosotros según el estudio que se haga de las necesidades socioeconómicas que tenga la familia, así haremos. No es lo mismo una persona que cobre una pensión de 1.600 euros que una persona que cobre una pensión de 800 euros, a eso nos referimos. Que el tema del porcentaje a pagar la residencia, lógicamente no va a ser igual en unas pensiones que en otras. Y la tercera no la recuerdo. No recuerdo la tercera pregunta que me había hecho. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Leandro Calderón. Vamos a ver. Aún recuerdo el pleno donde vino el padre Ángel, donde nos dio las gracias mil y dos mil veces por haberle regalado el edificio que le habíamos regalado. Y ahora dices que la gestión es municipal, que el edificio es municipal. Vuelvo a preguntarte como te pregunté en otro pleno. ¿Por qué no lo llevamos nosotros y todas esas plazas serían plazas municipales? Que ya hemos dotado una subvención de 180.000 euros para cubrir esas plazas que ahora me dices que solo tenemos dos asignadas. No sé. No lo entiendo. O el padre Ángel nos engañó o aquí nos está engañando alguien. Me da la impresión don Leandro que usted cuando habla no escucha. Don José Pedro tiene la palabra. Don José Pedro tiene la palabra. Gracias por la respuesta. La tercera pregunta era sobre las comisiones de valoración si se contemplaba la presencia de personal sanitario, más allá de servicios sociales, que por supuesto es de vital importancia. Seguimos pensando que en el artículo 13 régimen económico, para dar más garantía legal a este corpus, debería de reflejar bien baremos sobre qué porcentajes se puede subvencionar y hasta cuándo. Porque entienda mi postura, no voy a poder votar a favor si no sé cómo va a perjudicar económicamente. Volvemos a cuestiones que en otros penos se ha mencionado, informes económicos financieros, que esto depende de la Concejalía de Hacienda. Entonces, sin ese informe económico financiero y sin esa supervisión por parte de la Concejalía de Hacienda, donde nos indique qué importe máximo se puede subvencionar, pues deberemos de votar en contra hasta que se solventen o estas salvedades se dé una garantía mayor para el pueblo de noblejas y el funcionamiento de ingreso a la residencia. Gracias. Tiene la parada don Ángel Antonio Rubén. Por concluir, como corresponde al Gobierno municipal antes de que la presidencia dé paso a la votación. Empiezo por el final. Señor concejal de Vox, en principio, en respuesta a su tercera pregunta le contesto yo. Quiero que sepa que, de acuerdo con la normativa vigente en materia de gestión de este tipo de edificios y de servicios, la presencia de enfermeras y de médicos no es obligatorio. No obstante lo anterior, quiero indicar que la residencia actualmente cuenta con una enfermera contratada por la entidad y que estamos, lógicamente, garantizando en todo momento la coordinación con el centro de salud que, como convendrá usted, pues están al lado. Y es lo más razonable. Eso en cuanto a la cuestión que le restaba al concejal por contestarle a usted. Y yo, con respecto al concejal del Partido Popular, entiendo que esto es lo normal, ¿verdad? Alcalde, el que voten en contra. Pero, de verdad, no es por esforzarme. Es que es muy difícil. Yo, de verdad, creo que no escucha o creo que viene usted con unas ideas muy precondicionadas y es que da igual lo que le contemos. Yo lo que le he dicho es que las dos plazas públicas, autonómicas, autonómicas, son las que nos han reconocido después de solicitar el importe equivalente al 50%, porque el otro 50%, la idea, lógicamente, es que sean municipales. De esa forma, se beneficiaría absolutamente al 100% de los usuarios que aspiramos, lógicamente, que sea la mayor cantidad de gente en Oblejas. Y yo dudo mucho de que aquí ni el padre Ángel haya engañado. Yo lo que creo es que, francamente, o no escuchan o no tienen por qué escuchar. Si con que se lean los documentos es suficiente. La titularidad es municipal. El edificio es municipal. Ni lo hemos regalado, ni lo hemos empeñado, ni nos lo han embargado. Sigue siendo municipal y será municipal. Y lo que el ayuntamiento concesionó, encomendó, en colaboración, fue la concesión. Y el ayuntamiento hace una aportación económica, que ahora se va a ver reflejada en la reserva de las plazas. Y que hasta ahora ha tratado de apuntalar económicamente, porque es que no han tenido más ayuda que la del ayuntamiento de Oblejas, ni de ninguna administración autonómica, ni de, por supuesto, ninguna entidad privada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es decir, el esquema ideal, la fotografía final a perseguir, es que la administración competente, que es la autonómica, equipare el esfuerzo económico a lo que es el nivel de apoyo municipal. Si son 48 camas, si no recuerdo mal, pues el 25% de plazas públicas, como en otras residencias, se lo acabo de decir, y la otra municipal es para que la gente, sobre todo la de Oblejas, puedan acceder en mejores condiciones. No olvidemos, además, el terreno en el que nos estamos moviendo. El terreno asistencial en materia legal, en materia, sobre todo, del Código Civil, establece que todo este tipo de prestaciones son de carácter asistencial, por lo tanto, de apoyo. La obligación legal nunca puede ser de una entidad privada o pública distinta a la propia familia. Lo digo porque hay muchas personas que a lo mejor pensaban que es que la residencia municipal fuera pública y el ayuntamiento lo llevara, implicaba directamente que iban a estar ahí gratis. Y los hijos heredan y el ayuntamiento, la administración autonómica, carga con el esfuerzo económico. No. Es una prestación de carácter asistencial, suplementario, como todo lo que se desarrolla, tanto por parte de las políticas municipales del ayuntamiento, ayudan de domicilio. No lo están entendiendo, no lo están entendiendo. Lo que el ayuntamiento ha reclamado y no ha conseguido, por ahora, es la concesión de un número equivalente de plazas públicas autonómicas iguales a las municipales, para lograr que a las familias, preponderantemente las de Oblejas, la residencia les haga lo más económica. Pero todo se andará. Tampoco esperamos ayudas por parte de los grupos políticos. Y, como he dicho al principio, entiendo que esto es lo normal, que nosotros apoyemos, que nosotros tiremos para adelante con muy poquitas ayudas. Así que tampoco merece la pena esforzarse mucho más. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar lo que es la aprobación provisional de la ordenanza reguladora de lo que estamos hablando, del sistema de ingreso en las plazas municipales, en la residencia de mayores de Oblejas. Es provisional. Se abre ahora un periodo en el que todos los grupos políticos deben estudiar, deben proponer mejoras para que esta ordenanza reguladora sea lo mejor posible. Desde aquí quiero dar las gracias al Gobierno de señor Paje por las dos plazas que nos ha... Bueno, que les ha pedido el padre Ángel. Debe ser que si no se rompa España. Y las dos plazas que la delegación provincial ha tenido a bien, que en Oblejas es un esfuerzo autonómico importante. No nos importa porque vamos a seguir. Vamos a seguir como estamos siguiendo, sin ningún problema. Y vamos a ganar. Y vamos a ganar porque llevamos razón. Pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra. Se aprueba profesionalmente la ordenanza reguladora del sistema de ingreso en las plazas municipales y en la residencia de mayores de Oblejas. Con siete votos a favor y tres en contra. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Acuerdos y procesos sobre el levantamiento de la nota de reparo. Este asunto ha sido ya suficientemente debatido. Vienen todos los plenos de las mociones debatidas en el pleno del 13 de mayo y siendo redundante. Yo creo que la posición de los grupos políticos me estoy refiriendo al pago del sistema de transportes a Ocaña, tanto al colegio privado Santa Clara, como a los institutos. Es así, si me equivoco. Es así. Si hay algo más que añadir, que se diga, porque esto ya está más que debatido. Sí, sí. Tiene la palabra don José Pedro. Sí. Pido la palabra porque efectivamente mi postura durante todos estos plenos donde se han traído estas notas de reparo han sido distintas a las que voy a optar en el pleno actual. ¿Por qué? Porque llevamos un año. El grupo político municipal de Vox ha solicitado información y qué actuaciones se habían hecho por parte de la Administración para dar una legalidad a este servicio que estamos prestando. Tras este año, nosotros nos hemos puesto en contacto con la Junta y efectivamente nos han dado indicaciones de a quién podemos acudir para dar legalidad y seguridad jurídica a nuestros vecinos, a los hijos que estudian en Ocaña y que la Junta no contempla en los servicios que presta. Bien, voy a votar en contra porque no podemos seguir emitiendo notas de reparo. En el ejercicio de 2023 se pagó más de un millón de euros por notas de reparo y esto es una temeridad administrativa. Entonces, vamos a votar en contra, pero nos vamos a seguir trabajando, nos vamos a poner en contacto con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Hacemos o queremos hacer partícipes a la concejal Ana Belén de Educación, responsable de Educación, para dar solución a un tema que, como dice el señor alcalde, traemos constantemente a pleno. ¿Por qué no se da una solución? Por más de cuatro años que llevamos reparando facturas que nos gira la empresa en cuestión y que no tiene corpus jurídico. Hay que tener voluntad para solucionar y resolver esta situación. Y votaremos en contra, por eso quería pedir la palabra, porque es una postura distinta a la que manteníamos, pero ya transcurrió un año y creemos oportuno trasladarlo al pueblo de Benoblejas. Gracias. ¿Qué mala memoria tiene usted, don José Pedro? Porque es que usted ya votó en contra de esto, ¿eh? No es verdad que sea la primera vez que vaya a cambiar. Usted no cambia. Usted es como el borrico con la linde. El borrico, la linde sigue. No, no. Usted ya votó en contra, ¿eh? Vamos a pasar a votación. Votos a favor del levantamiento de la nota de reparo. Votos en contra. Se aprueba el levantamiento de la nota de reparo. Por siete votos a favor y tres en contra. Llegamos al punto cuarto. Acuerdos y proceso sobre la aprobación de la cuenta general de 2023. He de decirles que tras la celebración de la sesión de la Comisión de Cuentas se pasa a votación el dictamen de la Comisión. ¿Votos a favor del dictamen de la Comisión? ¿Votos en contra del dictamen de la Comisión? ¿Se entiende aprobado el dictamen de la Comisión de Cuentas? Por siete votos a favor y tres en contra. Pasamos al punto quinto. Acuerdos y procede sobre la aprobación inicial de la modificación de la base de ejecución del presupuesto de 2024. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, don Ángel Antonio Luengo Raboso. Muchísimas gracias, alcalde. La propuesta que traemos al Pleno de modificación de las bases de ejecución para la alteración de los cuadros económicos en cuanto a los importes de las subvenciones finalistas para la Asociación de Pensionistas Tierno Galván, según escrito presentado, y que el Ayuntamiento mejora. Nos solicitaban una ampliación de una subvención por importe de 4.000 euros para un viaje para los socios. Y el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la trayectoria y las actividades que la Asociación viene desarrollando a lo largo del año, lo va a suplementar hasta una totalidad de 12.000 euros y que se financiarán con cargo a la modificación presupuestaria que veremos adelante. Y con respecto a la parroquia, pues bueno, el señor cura párroco tuvo la oportunidad de comentarme que está interesado en llevar a cabo un arreglo de las puertas, tanto de la Iglesia como de la ermita. Y solicitaba que el Ayuntamiento se hiciera cargo del importe directamente. Por lo tanto, aprovechando que íbamos a traer al Pleno, hemos considerado oportuno dotar también por importe de 13.000 euros a la subvención finalista a la parroquia, si bien es cierto que la cantidad inicialmente señalada por don Antonio Bustos Molina era de 10.000. Queremos que con este apoyo se garantice una vez más que tanto las entidades civiles como las religiosas, fundamentalmente la parroquia de Noblejas, puedan gozar del apoyo del Ayuntamiento, del pueblo de Noblejas, en definitiva, para llevar a cabo las finalidades que tienen encomendada. Y, lógicamente, nos preciamos de ello y anunciamos el voto favorable. Muchas gracias por el huevo pulal. Tiene la palabra don Alejandro Calderón Ortega. Por nuestra parte, no hemos visto ningún tipo de problemas para que nuestros vecinos se vayan de viaje y para alargar la parroquia. Por lo tanto, no vamos a poner... Muchas gracias. Tiene la palabra don José Pedro García Calderón. Muchas gracias. Tras la explicación del concejal del Grupo Político Socialista, se elevan las partidas presupuestarias sobre las propias ayudas que solicitan las entidades en cuestión. El Grupo Municipal Vox Noblejas, lo hemos repetido ya en el Pleno en varias ocasiones, tenemos una visión distinta de la sociedad y el apoyo del pueblo al que hacía mención el portavoz socialista, no tiene por qué ser de la Administración. Sí o sí, el apoyo del pueblo de Noblejas puede ser de los propios vecinos que aporten y tomen responsabilidad para con sus cosas. Así lo manifestamos en campaña, así lo he manifestado en el Pleno. Nosotros vamos a votar en contra porque creemos oportuno que los vecinos de Noblejas también tienen que ser protagonistas y responsables de la realidad que les rodea y pensamos en una sociedad más dinámica y donde el peso de la Administración sea menor. Bien, ahora votando en contra de estas partidas presupuestarias, bien trayendo al Pleno reducción de cargas impositivas por parte de la Administración. Votaremos en contra y si bien dando esa garantía de buscar el dinamismo social y la responsabilidad por parte de los vecinos con nuestras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. De verdad que lo mejor que nos puede pasar al equipo de gobierno del Grupo Socialista y creo que en esto también hablo en nombre del Grupo Partido Popular es que el partido que representa a la ultraderecha vote en contra de que el Ayuntamiento apoye económicamente a la Asociación de Pensionistas y a la Parroquia. De verdad que francamente le agradezco porque yo creo que es un proceso en el que usted poco a poco se va a ir quitando ese halo de buenismo y vamos viendo efectivamente lo que es que es una actitud un poco cicatera, rancia y que no es coherente con lo que viene siendo su trayectoria. En fin, esto de que la sociedad civil pues si la sociedad civil también es el Ayuntamiento en representación de todo el pueblo que hay de malo en apoyarlo tanto a la Asociación de Pensionistas como a la Parroquia. No sé, podía aprobar usted y solicitarnos la instalación de las tiendecitas estas las carpitas que ponen y recaudar fondos a ver si llegan pronto a la cantidad de 10.000 euros y poder decir, mira, el dinamismo de la gente hace que el Ayuntamiento no tenga que subvencionarlo porque ha colaborado como parroquiano que usted reconoció que era el poder decir, bueno, pues, oye pues a razón de 14, 7, la media, ¿no? Como se suele decir vulgarmente y lo pagamos entre todos, empieza usted por su parte que luego sigo yo con la mía y con respecto a la Asociación de Pensionistas pero de verdad, pero como dice el portavoz sustituto que cae de malo en apoyar económicamente a que los vecinos de Nobleja los pensionistas sobre todo puedan gozar del apoyo municipal y de esa forma le salga más barato pues entre otras cosas el desplazamiento del autobús, ¿verdad? O no es lo mismo que ha dicho usted con respecto a la ordenanza de la residencia adoptar decisiones para que les salgan y se les perjudique lo menos económicamente lo menos porque es que lo contrario nos lleva a que solo los que más tienen pueden disfrutar de este tipo de cosas, ¿verdad? Y no es esa la finalidad nuestra y creo que la del Partido Popular por lo que han manifestado tampoco entonces, no sé, no es nada coherente cuando hace años es decir, este proceso de evolución que creo que es más de involución mental con respecto a estas posiciones políticas yo recuerdo hace años que el ayuntamiento concedió una subvención a la Asociación Musical Santa de Cilia para comprar una tuba a un señor de Ocaña que en realidad era para usted y que luego usted revendió no contó con la asociación para nada pero el dinero salió del ayuntamiento yo no le he visto a usted nunca incómodo con la posición de lo que es el ayuntamiento y de lo que fue entonces el gobierno socialista y infinidad de cosas ¿usted sabe que el ayuntamiento paga por usted a título particular su inclusión en el seguro médico? no lo sabe usted es beneficiario del seguro médico que había subvención pagamos desde el ayuntamiento yo le veo a usted muy tranquilo podría ser usted coherente empezar a devolver las cantidades que el ayuntamiento ha pagado en nombre de usted como beneficiario de ese seguro o en aras a la coherencia dimitir no sé quiero decir yo creo que en fin esto de que aquí el dinamismo el dinamismo empieza por uno mismo y predicando con el ejemplo francamente no se entiende vivimos en un pueblo creo que una de las grandes contraprestaciones que un gobierno institucional puede hacer por el esfuerzo económico que los ciudadanos hacen para con su ayuntamiento es que lo reciban en forma de servicios públicos eficientes a unos costes más que razonables y lógicamente pues atenderles en todas aquellas demandas como como puede ser pues la colaboración económica con las asociaciones que nos lo soliciten y que lo justifiquen y está justificado está totalmente justificado es como es como decir no yo estoy en contra de que el ayuntamiento pague vinos españoles pero luego me como los langostinos cuando cuando llega el el momento pues es un poco esa actitud de como dice el alcalde de soplar y sorber no no tiene mucho sentido yo creo que antes que concejales de grupos políticos somos todos concejales y concejalas de noblejas y creo que estos son acuerdos y propuestas que trascienden las siglas políticas es mi humilde criterio don José Pedro tiene la palabra sí más allá de las alusiones personales que me ha hecho el concejal de Hacienda aquí pues muchas veces nos quitamos la careta y mostramos cómo somos y quiénes somos bien el hecho de ser concejales no significa que todos tengamos que votar a una pues con las propuestas en este caso del grupo del partido socialista lo que yo he mencionado es la defensa de una visión de un modelo de sociedad distinto al que se ha planteado y que es igual de válido por cuanto pues aquí se vota y sale adelante bien pero yo vengo a defender lo he dicho ya más veces en este pleno los principios que defiende en este caso mi partido pero que es que creemos que son beneficiosos también para el pueblo y la gente de noblejas por eso yo vengo a votar en contra y por qué voto en contra porque no es lo mismo que la administración sea subsidiaria a que sea digamos protagonista no es lo mismo que los vecinos de noblejas tengan esa responsabilidad y esa iniciativa y si no llegan y si no llegan puedan contar con la administración de noblejas a que se nos ha acostumbrado a que dependamos de los servicios de ayuntamiento de noblejas la verdad es que escuchar ultraderecha rancia involución lo que ha mencionado de mi anécdota la anécdota que falta la verdad pero tampoco voy a entrar en esa cuestión creo que está fuera de lugar fuera de lugar es tan válida mi postura como la suya porque aquí venimos a un órgano colegiado y aquí expresamos lo que cada uno no defendemos yo defiendo el dinamismo social y que los vecinos seamos responsables de nuestras cosas como vengo a decir son 10.000 euros hay que aportar hay que poner las carpitas que ponemos pues se ponen se ponen no hay ningún problema porque la voluntad la libertad la caridad la caridad ahora que Edith Einstein hoy se conmemora Edith Einstein pues en la libertad está la caridad y está la subsidiariedad y los vecinos de noblejas si tenemos que arrimar el hombro lo arrimaremos y más por un templo como efectivamente yo me hago yo hago ilusión de que soy feligres y pues yo efectivamente aportaría pero son dos modelos de sociedades que aquí se contraponen y no tenemos por qué faltarnos al respeto señor concejal de Hacienda esa falta de respeto lo que le ha dicho la acusación que le ha hecho el concejal delegado de Hacienda es verdad o es mentira aquí es así claro porque uno cuando hace alusión personal es verdad o es mentira es verdad o es mentira lo de la tuba mentira es verdad o es mentira lo del momento por favor es verdad o es mentira lo de no sé si es así es verdad o es mentira es verdad o es mentira lo de la tuba no bueno pues eso ya se verá bueno vamos lo de aquí es así y lo de la tuba también y traer los documentos bueno vale si es que así no llegamos a muchos sitios pero para cerrar porque en esto hemos estado de acuerdo los dos grupos principales del ayuntamiento de noblejas históricamente siempre ha sido así y ojalá siga siendo así ya lo he dicho muchas veces que aquí el día que el partido socialista pierda las elecciones que sea el grupo popular de la derecha que considero democrática la que tome el relevo y así y en esto hemos estado de acuerdo siempre la iglesia católica es una institución local importante muy importante y en eso estamos de acuerdo el grupo popular y el grupo socialista y lo que necesite yo sé que tanto el grupo popular como el grupo socialista estamos dispuestos a ayudar ¿no es así? ¿verdad? es verdad así sin ningún rodeo sin ningún problema llamarnos por ni medallas ni no medallas y en cuanto a los mayores ellos son muy dinámicos y son gente que no para hacer loterías hacen rifas para conseguir lo que están consiguiendo que cada vez hay más gente que quiere participar en los viajes y que quiere pero que llega un momento en que se les agota y piden ayuda porque si se les da es porque han pedido ayuda y esas ayudas que han pedido están en el registro del ayuntamiento no no las estamos inventando ni son conversaciones entre el grupo de gobierno y ese grupo de los mayores en fin vamos a pasar a la votación de la aprobación inicial de la modificación de la base de ejecución del presupuesto de 2024 votos a favor votos en contra se entiende aprobado con nueve votos a favor grupo socialista y grupo popular y uno en contra del grupo Vox el sexto de acción de cuentas el séptimo de acción de cuentas y vienen dos acuerdos ahora en el octavo y en el noveno punto acuerdos y procesos sobre la aprobación inicial de la modificación de crédito 2021-2024 tiene la palabra el señor concejal de Hacienda muchísimas gracias la modificación presupuestaria 21-24 y aquí me permito señalar que hay un pequeño error en lo que es la proposición de alcaldía de esta modificación que la señala como la 20-2024 es la 21-2024 y el y el resto es así es correcto es correcto y el resto de la documentación está bien la 21-2024 modificación que por importe de 240.432 con 54 trata de imputar el exceso de recaudación en el impuesto a construcciones instalaciones y obras tasas de licencias de apertura y establecimientos a distintas aplicaciones presupuestarias que por bolsa de vinculación vamos a inyectar crédito concretamente la 231-221-00 la 323-221-00 y la 920-221-00 todas ellas relativas a empresas suministradores de energía ojo que no es que no paguemos o no haya dinero que es que por bolsa de vinculación se eligen esas aplicaciones presupuestarias para inyectar el crédito que ha motivado el exceso de recaudación y como continuación al acuerdo anteriormente adoptado la subvención a la parroquia por importe de 10.000 euros vale que también consignamos en la 231-48 un importe total de 240.432-54 que mediante la modalidad de mayores ingresos efectivamente recaudados suplementamos en las aplicaciones del presupuesto vigente y que anunciamos el voto favorable tiene la palabra muchas muchas gracias don José Pedro sí hay que pagar efectivamente ahí está la subvención de la parroquia pero sí que es cierto y ya me pasó en un pleno anterior que aquí no gozamos de informe de intervención señor alcalde señor alcalde por si acaso lo he impreso por si me llevasen la contraria como pasó en el anterior pleno no tenemos informe de intervención que nos que dicte que es favorablemente no sé si me pueden resolver pues esta situación puede ser que tenga alguna explicación y si es así pues tendremos que pagar efectivamente y dotar las partidas presupuestarias de suministros de energía principalmente y votaríamos a favor si hay una explicación para que no se informe favorablemente a esta modificación de crédito por parte de la intervención del ayuntamiento muchísimas gracias don jose pedro o o está usted ciego o está usted intentando llevar en el pleno a la mentira a la gente esto esto lo tiene usted informe de secretaría informe el informe de secretaría interventor aquí está el informe es que firmado por el secretario pero bueno es que pero usted en que ayuntamiento está está aquí el informe del secretario interventor es que está aquí y así todo está aquí bueno venga mire es que a mentir no no hace falta que intervenga señor secretario es que el que no quiere ver el informe pues si no le quiere ver es porque no le da la gana el informe está vamos a pasar a votar por favor votos a favor de la aprobación inicial de la movilización de créditos votos en contra vale porque no usted vota en contra porque no está el informe usted miente se aprueba con nueve votos a favor y uno en contra ya no me faltaba más que eso mentir pasamos al punto noveno acuerdos y procesos sobre la aprobación inicial de la movilización de crédito 22-2024 tiene la palabra don ángel antonio loengo ragoso muchísimas gracias la modificación presupuestaria 22-2024 financia con cargo al fondo de contingencia previsto en el presupuesto de la corporación el suplemento de las partidas de las aplicaciones presupuestarias relativas al personal laboral temporal y retribuciones básicas para dar cumplimiento y afrontar la imputación de la aplicación del acuerdo del consejo de ministros de fecha 25 de junio que establece que con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 24 más de 3 millones de empleados públicos verán incrementadas sus retribuciones un 2% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de esta forma deberán percibir una paguilla entre comillas es lo que dice la literatura del acuerdo por los primeros seis meses del año en lo que no han disfrutado de ese porcentaje de subida que se aplicará y además se establece la posibilidad de otra subida adicional y con só dilidable perdón del 0,5% si la suma de la variación del dato se ha adelantado de los años 22 23 y 24 supera el incremento retributivo aplicado durante esos mismos años y como referencia pueden ustedes ver el acuerdo en el enlace de la página web de la Moncloa lo imputamos lógicamente al ser una circunstancia sobrevenida el fondo de contingencia es el mecanismo que nos da la posibilidad y la flexibilidad de poder de poder imputarlo presupuestariamente y quiero anunciar que además estos atrasos han sido ya aplicados a las nóminas del personal del Ayuntamiento de Noblejas con ocasión de la nómina del mes de julio que se ha pagado en estos días o sea que quiero decir que no sólo cumplimos a nivel de órgano colegiado sino que los trabajadores ya han visto en sus nóminas la aplicación de este acuerdo gracias gracias don Leandro Calderón tiene la palabra muchas gracias José Pedro perdón voy a decirle que usted no puede intervenir porque su madre es beneficiaria de esta paga con lo cual lo siento mucho usted no puede intervenir votos a favor usted no puede votar ni que sí ni que no ni que en contra ni que nada se aprueba con nueve votos a favor no hay más asuntos que tratar feliz verano de lo que queda de verano a todos y buenas tardes